Oigan chicos, lo prometido es deuda y hoy estamos en manteles largos porque dijimos en las redes sociales que íbamos a tener al señor Aldo Trujillo. ¿Cómo estás cariño? Muy bien, gracias a Dios y tú. Bien, feliz de la vida de tenerte aquí después de tanto, sin verte, por fin te apareces por acá por la sede de la tarde. No, pues ya era hora, ya tenía que... Con una presentación en El Patrón. Así es, este próximo sábado 29 de febrero en El Patrón en vivo su buen amigo Aldo Trujillo. Sorpresitas que vayas a tener para la gente. A ver, adelantame. Pues el mejor show la verdad lo tiene México, o sea ahorita el mejor show de su amigo Aldo Trujillo lo tiene México, entonces va a ser el mejor show, está incluso mejor que en Estados Unidos. Te hemos visto trabajando mucho por allá, por el otro lado, ¿qué tal te ha ido? Muy bien, gracias a Dios, la verdad muy, muy, muy contento. ¿Qué te puedo decir? Cada fin de semana hay trabajo por allá, también por acá, entonces trabajando por los lados muy a gusto. Hablando de que te veo más delgado, sigues bajando el peso. ¡Eso, mamón! Es que, pues ya ves, esto de la operación, pues... Pero ¿cómo te sientes? Realmente ahora con este cambio, porque hubo un cambio de 360 grados, ¿cómo te sientes tú como persona? Pues mira, la verdad, a mí me voy a extraño comer como comía antes, y pues las energías no son las mismas. ¿Pero no puedes? O sea, o ya es más bien por salud, o no quieres. Es que no puedo por la operación, pues... Oigan, me consta, un día yo tenía acá una michelada con cecina, salchicha, y yo, güey, agarra. No, no puedo, güey, no agarraste. Y tiene una fuerza de voluntad increíble. Sí, es que no podía, y la verdad que sí me moría por comer, pero no podía. Aldo, pláticame... Era de esos días que duré un mes sin comer, un mes sin comer, o sea, impresionante. ¿Y qué tal? ¿Batallándole, chingándole? Pues, qué alivio cuando comí por primera vez. ¿Y ya hoy día comes bien, normalito? Pues, no, no creas, o sea, hay cosas que no tolero. Por ejemplo, no tolero los panes, las grasas, no tolero muchas cosas. Ocupo comer sano, y eso sí me cabe. Oye, ¿y qué tal las niñas? ¿Qué tal las niñas con esta canción de Oye Niña? Pues, la verdad, la respuesta en los escenarios, pues, es más que nada de las chicas donde... ¿Cómo va, cómo va? Oye, niña, báilame porque tú me provocas moviéndote así. Oye, niña, báilame porque el corazón lo casi te vio venir. Si bebes una copa conmigo, te vas a aprender cuando baile contigo. Desde hace buen rato yo te miro y leíste mi mente con ese pasito. Oye, ¿qué fue? Que fue una respuesta increíble en redes sociales, como lo son tus fotos, tus publicaciones, y todo, habido y por haber que subes, que de verdad tienes una respuesta bonita de la gente. De repente, ¿qué haces? Hay muchos comentarios muy buenos, la mayoría. Entonces, yo siempre he dicho que debes echar los malos, pero realmente a ti, Aldo Trujillo, la persona, te calan, te pones a revisar los malos comentarios. Neta, ¿a lo mejor te causan conflicto o te valen madre? Bueno, es como que me valen porque, pues, la verdad no los entiendo. O sea, no veo las raíces de por qué hacer un comentario negativo. Sí, pues, de todas maneras, o sea, nada va a cambiar. Pues, o sea, que a veces me dicen que soy presumido o que soy así. Pues, ¿a mí qué digo? O sea, si quiero publicar algo es porque es mi red. Y si te gusta estar ahí y verlo, pues, bienvenido. Con todo gusto. Mis redes son para inspirar, no son para humillar. Oye, ¿y de repente te conozco como artista? Te conozco como ser humano y te conozco como amigo. Sabes que te quiero mucho. Y de verdad, me consta que si alguien se arrima a algún lugar, ya sea donde sea, algún restaurante o algo, te paras, te vale mar y tomas la foto. Y nunca, nunca en mi vida, a lo mejor les habrá tocado a ustedes, en mi vida a mí me ha tocado que tú digas un no a alguien. No, pues, la verdad no tengo por qué decir que no. O sea, a esto me dedico, por esto luché. Entonces, por esto estoy luchando día con día. Entonces, lo mínimo que puedo hacer yo para agradecer al público, porque gracias a mi público soy lo que soy ahorita. Entonces, yo mínimo les tengo que complacer de cualquier manera que tengan en mis manos. Porque gracias a ellos, pues, cogemos mejor, vestimos mejor, producimos mejor música, con más calidad, porque pues, ya ves, cuando vas empezando, pues, obviamente... Con lo que tienes. Con lo que tienes. Entonces, nos transportamos mejor. Entonces, yo mínimo, mínimo como agradecimiento, tengo que tomarme la foto con mi gente, tengo que complacerlos y tengo que estar ahí por ellos. Porque gracias a ellos que, pues, a mí me... Gracias a ellos soy lo que soy y tengo lo que tengo. Ellos, si quieren, ellos me pueden derrumbar, pero gracias a ellos es todo. Eso es verdad, la verdad. Uno ve los comentarios y voy a lo mismo. ¿Qué empeñarse con tirar egoísmo, no sé, o rencor? Entonces, desechas esos comentarios, te enfocas en lo bueno. Y hablando de lo bueno, pláticame, ¿qué viene para ti? ¿Qué viene para mí? Pues, este año, presentaciones nuevas, escenarios nuevos. Viene un disco, voy a estar experimentando cosas que no había hecho, como por ejemplo lo de la cumbia, es algo que yo no había hecho. Los corridos van a seguir y vamos a inclinarnos también un poco por lo romántico. Tengo mucha, mucha hambre de sentir el apoyo de la gente en cualquiera que sea el género que voy a desenvolver, en cualquiera que sea la canción que vaya a ejecutar. Porque, pues, un corrido, sí, pues, está braverón, pero, pues, también es bonito cantar de amor y sentir amor y transmitirlo. También es bonito hacer a la gente bailar, o sea, dominar las emociones del público. O sea, yo quiero sentir todo. Y hablando de bonito y hablando de romántico, ¿qué tal está el corazoncito? Al cien. Bombeando macizo sangre, bombeando macizo. No te hagas menso. Hay alguien por ahí guardada, guardado. ¿Qué? Tienes que decirme como una quilbertona. ¿Qué? ¿Qué? ¿Normalito? Tranquilo. No, andamos bien, andamos bien. En todas las cuestiones andamos excelentemente bien. ¿Te ha costado trabajo dominar la fama en el aspecto de que se arriman las chicas? Ay, a lo que tiene, mi amor. ¿Qué, qué, qué, en qué, cómo se, cómo te transformas, la neta? O sea, sí, si eres de, a ver, cálmense, morritas, o, o sea, no, te chingaste. ¿Para qué, Jenny, para qué lo haces, güey? ¿Para qué, Jenny, para qué lo haces, güey? ¿Para ahorita te chingaste? No, 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 pues, que la verdad, pues, ahorita, la verdad, tengo rato ya calmadón. Pero, pues, o sea, siendo honesto, siendo honesto, pues, no me va mal. No me quejo, güey. O sea, ¿te ha costado trabajo dominar los palpitos del corazón? Pues, es que, ¿cómo te puedo decir? O sea, mi papá tiene 20 hijos, imagínate el hijo o la herencia que trae. Oye, hablando de hijos, ¿tienes bebés o planes? Tengo un perrito. Ay, no chingas. Neta, está bien bonito. Neta. Es un pomeranio creyoso, está bien hermoso, ese es mi hijo. Ah, es tu bendición. Esa es mi bendición. Que ya tiene redes sociales y todo. Sí, ya tiene redes sociales, lo adoro, la verdad, es el perro perfecto para mí, es muy chipilón, entonces, yo creo que es una buena práctica para el futuro. Cuando llega Aldo Trujillo de una presentación a algún hotel o a su casa a descansar, te sientas y ¿qué piensas? Cuando ya estás solo, solo en tu casa. Me pongo a ver el Instagram. Ay, no chingas. No, si uno quiere meterse a fondo con este, pero no, la pasa. No, es que me metes en Instagram. Es lo que haces, pero no piensas de, ay, no manches, estoy solo. Pues sí me ha llegado a pasar, o sea, pero hay momentos, pero no es de todo el tiempo, hay como sus momentos determinados de que hace un momento estaba con una multitud y ahorita estoy solo, o sea, sí me pongo a pensar. Algunos hacen preguntas capciosas y, por ejemplo, publicas algo y miras, a la madre, esto lo miraron 100 mil personas, los 200 mil, un millón de personas. ¿Quiénes serán? ¿Cuáles? O sea, te pones a pensar quiénes serán, cuáles serán sus intenciones. Te pones a pensar cosas raras, pues es lo que yo me pongo a pensar muchas veces. Hoy Aldo y próximo dueto con Narguilla para terminar. Marca registrada, hoy disfruto, pues con la tita, con la tana del cano, ya tengo un dueto, pero pues dice que quiere otro, pues vamos a darle. Para estar pétis en tus redes, ¿cómo aparecen en tus redes? Instagram, aldotrujillo, guión bajo oficial, Facebook, aldotrujillooficial. De verdad, es un placer tenerte aquí con nosotros, sabes que te queremos mucho y que esperemos verte próximamente y mucha suerte en el patrón. Muchas gracias, Jenny, y ya sabes que andamos a la orden y también con todo el público. Así que ya quedamos, continuamos. Gracias.